Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Tiene un besito como un naki Udia flota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this Panani is undefeated Ayy, he said he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking past shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje tantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Chisake Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight everyday And I'll-I-I-E, I know you need to taste Now ou, I'm fallin' in love Give a little u-u, get it well done Dance when I'm out, make your girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party You throw a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no one can stop me What my talkie-talkie wants Get my talkie-talkie, get on Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, takie-talkie, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows You